y siete cuarenta y uno treinta y uno. Búscanos en Facebook. S-T-E-L-L-A guión bajo Boutique. Estela guión bajo Boutique. Guanatos FM punto net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net. Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen y nos vean, es un gusto pasar otro programa, tener otro programa en radio con causa. Precisamente tomamos un tema, ahora, súper importante, muy, muy inclusivo incluso para tratar una persona, un dato de las personas con discapacidad. Me acompañan mis compañeros, mis amigos, los doctor Francisco Rodríguez. ¿Qué tal, estimado doctorio? Las órdenes, aquí estamos ahora para abordar el tema de personas con discapacidad, adultos, niños. Y también el doctor Rigo. Doctor Rigo, adelante. Buenas tardes, es un placer estar otra vez aquí en comunicación con ustedes y vamos a tratar un 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 problema, un problema muy interesante, este, en el cual vamos a participar mis compañeros y yo. Sí, precisamente, fíjense que a pesar de nosotros, pues, propusimos, sabe mucho la gente, que propusimos una iniciativa de gratuidad del transporte público para adultos mayores y personas con discapacidad y a la vez que recolectamos firmas, la misma gente, los mismos adultos mayores y personas con discapacidad, nos han mencionado varios, varias situaciones que suceden en estas partes. También me mandó un audio una persona de un Uber, que lo vamos a pasar en un momento más, de los locutores que venimos aquí a Guanatos FM, precisamente, y en el caso empezamos. Bueno, este registro precisamente se dio por la modificación, que es un derecho a la pensión a las personas con discapacidad. Inicia el registro a la pensión universal con discapacidad en tres estados, que precisamente en junio lo hicieron en este comunicado, en el 047, que se dio para apoyar, donde se confirmaba o se menciona que los gobiernos de los estados iban a poner o aportar el 50% de los estados y el gobierno federal, por medio, se hacía cargo, aparte de administrar este beneficio, aportaba él el otro 50%. Y este lo mencionó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, que precisamente es eso. ¿Algún comentario para empezar la discusión, doctor? Sí, pues es una forma del gobierno federal de que los estados participen en lo que corresponde a una obligación y no a un favor, que es atender a la sociedad, atender los discapacitados, y para ello se propuso, en efecto, una participación bipartita, es decir, la federación y los estados, para que se cumplieran con este propósito de atender a los discapacitados de cualquier edad y de que con ello se le abone a que el tejido social se fortalezca, se fortalezcan las relaciones familiares, se fortalezca el ingreso familiar, o sea, impidiendo pérdidas, o sea, aportando en este caso el gobierno, que está para ello, para servir a las personas. Entonces, este propósito es un propósito bipartita de la aportación y ha existido en distintos estados, falta de voluntad para cumplir con ese propósito bipartita. Doctor. Sí, efectivamente, como dice el doctor, ha fallado en la aportación a nivel del estado, estamos hablando de nuestro estado, que no ha querido participar, desconozco si otros estados ya lo están haciendo, pero es un derecho y este es un problema serio de salud, ¿sí? Porque tenemos muchas personas con discapacidad y requieren de esa ayuda, porque si recuerdan, de acuerdo a la ayuda que da el gobierno federal, el gobierno de México, el presidente de México, los da desde el recién nacido hasta los 29 años y luego de ahí se corta. Y ahí es donde inicia la participación bipartita, como decía el compañero, donde esa aportación en dinero, la mitad, se da de parte federal y la otra mitad de parte del estado. Y aquí nuestro gobierno... Hablo del estado, ¿ah? Estamos hablando del estado de Jalisco. No ha cumplido. No, no ha cumplido con ese compromiso que se hizo en fechas anteriores, ¿no? Sí, estamos hablando de, fíjense que el acuerdo con el gobierno o con el presidente Andrés Manuel López Obrador se concretó bajo convenio celebrado en diciembre del 2021. Lo voy a repetir, en diciembre del 2021, un convenio con el gobierno federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo ese acuerdo. Y, pues, bueno, ellos no lo acuerdan. ¿Cuál es precisamente la Secretaría de Bienestar? Ariana Montiel Reyes destacó que las nuevas beneficiarias recibirán un bono bimestral de dos mil novecientos cincuenta, ahorita está en la FNESA, en tarjetas del Banco de Bienestar, que nació de mente y corazón del presidente Andrés Manuel, López Obrador, y en el caso de la Secretaría, a la Secretaría de Bienestar, están visitando. Ahorita supuestamente ya se llevan tres estados. ¿Quiénes no se, o quiénes se oponen a esta medida? Pues estamos hablando, encabezan Jalisco, que encabeza Jalisco, porque es la segunda ciudad, o la tercera ciudad más poblada del país, y también le sigue Guanajuato, estamos otros estados, en Tamaulipas, donde están las elecciones, en caso, y otros estados, hacen falta, Coahuila, en el Estado de México, si, si se, si se han tienen estos apoyos, hay gente que los va a ver, incluso va a mencionar los tres estados que se mencionan, y los requisitos para anotarse en la página web de Bienestar, pero si no aparecen esos estados, o su gobierno, o su gobernador no ha dado el convenio, pues no se puede llegar al acuerdo. En el caso de los, de los estados que ya están, es Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Sonora, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, y tienen los módulos que anotarse a las, desde las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde. Acuérdense que si son a personas con discapacidad, se les anota, anteriormente, como no, no se había arreglado, había hecho una ley, no se había votado, ya se votó para que fueran incremento, incrementaran las personas con discapacidad, porque anteriormente se manejaban hasta los 29, 30 años, no, no se se recuerda, y hace poco, incluso en esas, yo mencionaba, bueno, siempre se han, han apoyado las personas con discapacidad, pero nos llamó un dato, y los dos, los tres estábamos en el módulo, cuando un joven de 31 años, con discapacidad, mencionó eso, ¿no? Y me dijo, oye, Julio, pues es que, precisamente, mi queja es esa, de que, incluso lo tenemos en el TikTok, para que ustedes puedan verlo, ahí, y en el, ahí, ¿cómo ven? Julio, un paréntesis, este, yo creo, al micrófono, creo, pues que hay que definir qué es la discapacidad, ¿verdad? Este, hoy es el tema a tratar discapacidad, y la discapacidad se define como la dificultad que tiene la persona para realizar sus tareas cotidianas, entonces, eso es una discapacidad, y esta se clasifica en grados, ¿no? En porcentajes, entonces tenemos muchos tipos de discapacidad, conforme vayamos avanzando, vamos a, vamos a ir las, este, viendo, mencionando, ¿no? Pero mencionas un tipo de discapacidad que es intelectual, visual, psicosocial, en ese sentido, motriz, física, que no puedan moverse, o auditiva, ¿no? Ok. Entonces. Y es permanente. Entonces, ya las mencionó una de ellas, el compañero Julio, sí, es una capacidad visual, capacidad motriz, una discapacidad auditiva, discapacidad para comunicación, discapacidad para recordar, y también hay una discapacidad para comunicarse, para comunicarse la persona, ¿sí? Entonces, todos esos tipos tenemos de discapacidad en nuestro México. Y, a ver si traen el dato, yo traigo solamente el dato de, como dicen, de mi ranchito, ¿no? Entonces, como vayamos avanzando, este, ya les hablaré yo de eso, ¿sí? Correcto. Oigan, quiero pasar, hay un, una, una, un, no, un compañero de Uber, César Castillo, que precisamente nos compartió un audio, dice, dice, no crean que los carros de Uber, no queremos subir a personas con silla de ruedas, y voy a pasar el audio. A ver, permítanme, ahí está. Buenos días, compañero. Oiga, abonándole este tema, a lo mejor les sirve el dato. En caso de transporte de plataformas, se quejan mucho la gente con discapacidad, que no les, no les ofrecemos servicio. Pero esto no es por una cuestión de nosotros. Por norma técnica, nos tienen a nosotros prohibido cargar, este, con canastillas o parrillas en los vehículos de plataforma, y como muchos de nosotros tenemos el tanque de gas, para, de alguna manera, este, que que no sea más rentable el negocio, pues no cabe la, la silla de ruedas. Entonces, si tuviéramos otros canastillas, sin problema los queramos cargar, con una visión a lo mejor del transporte cien por ciento inclusivo. Esto se le solicitó en su momento a jornada Martínez, cuando estaba en la policía vial, quedaron solamente que lo iban a tramitar, y quedó solamente en promesas. Entonces, pues, nota aclaratoria, para que no se mal entienda, el tema de que nosotros querramos negar el servicio para gente con discapacidad. Por lo contrario, el tema es que si nos ven con la cajuela abierta, o cargamos, repito, con una canastilla o una parrilla, a nosotros no nos lo permiten, y proceden a multa. Ojalá les sirva el dato, eh, porque no deja de ser gobierno del estado, quien no está apoyando la causa de los discapacitados. Otra, otro lunar más, precisamente al gobierno del estado. Adelante. Bueno, eso es correcto, lo que señala el compañero del Uber, sin embargo, hay que estimar que el Uber, pues, es una entidad privada, y al parecer, lo que yo alcanzo a ver es que, pues, le hace falta la dimensión social, porque la silla de ruedas puede caber en el asiento de atrás, y la persona puede ir sentada en el asiento del copiloto. Entonces, creo que ahí, pues, ciertamente, la autoridad tiene el lunar, tiene el lunar extra, una manchita más, ahí, a la falta de actitud a favor de las personas, pero también, este, debe de reconsiderar la posición de, este, la actitud social que debe tener como cualquier empresa. Y esto incide particularmente en que, este, los negocios están por encima de todo lo demás, y el servicio público, es decir, los servidores públicos, debiesen hacer la misma consideración. En los países bajos en Europa, estos países que tienen mayor equidad, inclusión y participación ciudadana y democracia, pues, tienen una idea de identificar las personas, ayudarlas desde el momento en que nacen hasta que mueren, en todo el trayecto de su vida, en todas las necesidades que deben tener, para eso son los gobiernos, para servir a las personas, para la redistribución de la riqueza. No, el gobierno no está para hacer negocios, o sea, los negocios, aquí podríamos hablar, pues, una hora acerca de que, en cuáles negocios se puede existir inversiones, pero los representantes del servicio público, la autoridad está para servir a todos. Dicho esto, entonces, debe de considerarse que la actitud social del gobierno debe de ser al 100%, independientemente del color que esté representando este servidor público, ¿verdad? Entonces, son todas las necesidades de las personas. En Jalisco, en el 2017, estaba revisando que eran 300 mil aproximadamente los discapacitados, pero ahora estamos en el último censo del INEGI, cerca de un millón 300 mil, un millón 250 mil, y estas, estas, este volumen, por supuesto, incluye la discapacidad física y mental del adulto mayor, las discapacidades de todos los órganos, de los sentidos y de la comunicación, y de todas las edades. Por eso es una cifra mayúscula, pero, este, debería de existir un trazo perfectamente delineado a largo plazo, un trazo de la autoridad, para que, porque, porque no nada más, no significa un gasto estar ayudando a las personas, es una inversión. No, y es un tema de salud. ¿Te refieres el millón 250 en Jalisco? Es en Jalisco, es correcto. Es en Jalisco, pero fíjate que también a ti, la Secretaría de Bienestar mencionó que la tercera parte, una tercera parte ya está apoyada, una persona se está apoyando, estamos hablando de dos terceras partes, solamente faltaría una tercera parte anotarla. Así es que, que hay personas con discapacidad. Que las personas con discapacidad consideren que tienen el potencial, tienen el potencial, la capacidad y la disposición para mover gobiernos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque representan, estamos hablando del 15 por ciento del padrón electoral, entonces son 15 puntos que pueden mover la tabla para un lado o para otro y deben de estimar los gobiernos que estén participando con ellos y que estén realizando políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. Y no nada más es atenderlos, es también prevenir que esto suceda, o sea, porque los discapacitados tienen problemas por otro problema previo. Es decir, por ejemplo, en los jóvenes el primer motivo de discapacidad son los accidentes. Entonces, ¿cuáles son las acciones que es caminadas? Digo, ya sabemos que están, son recaudatorias, la mayoría no, pero yo estoy hablando de acciones encaminadas para reducir los accidentes viales. Entonces, ¿qué se está haciendo en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades? ¿Se está educando a los jóvenes de parte de la autoridad? ¿Hay este foros para disminuir los, 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 los siniestros, los, los accidentes para disminuir el alcohol? Porque, pues, no nada más es el alcoholímetro. No, eso es todo un aparato. Pero también en eso hay que aclararlo, doctores, que hay, hay una, un margen de, de vida, porque una persona con discapacidad estaba viendo los estudios que de 10 a 20 años le dan de vida. Depende, claro, de, de la discapacidad, de esto, porque hay mucha gente que, que, que padece, se complica las enfermedades. Algo que quieras, que quieres comentar, Diego. Desde hace muchos años, se ha manejado un programa de salvando vidas. Ah. Y salvando vidas es un programa que se maneja a nivel nacional, normal, pero eso de salvando vidas se convierte en unos retenes en donde se fiscaliza y se le multa a la persona que te, que le da, este, positivo el alcoholímetro. O sea, yo lo veo, pues, como contraproductivo, eso, este, de manera incorrecta, ¿no? Como dice el doctor, la educación debe de ser desde la, desde las escuelas en las cuales eh, se incluya un programa, un programa para, para no, no desviar a los jóvenes o más bien. Que a largo plazo no se presente un problema. Dirigirlos, dirigirlos a, a que dejen las drogas, a que dejen el alcohol, ¿no? Lo está haciendo, ¿eh? Yo creo que el doctor ahí está, con la campaña también del fentanilo, con la nivel federal, bueno, a nivel estatal. Hablando localmente. Local, bueno, sí, pero si hay, claro que no lo van a tomar. Oye, quiero mencionar los requisitos. El chofer indicado, el supuesto chofer indicado, que no debe tomar. Asignado, sí. El chofer asignado. Muy buena esa campaña. Este, pero realmente. Estaba desde que daba en Bacardín, ¿no? Realmente, sí, son campañas, pero que no han funcionado, ¿no? No, bueno, eso piensan también, curiosamente, se han abandonado, porque no le invierten a. Pero quiero mencionar los requisitos para las personas con discapacidad solicitantes. Si tienes de cero a sesenta y cuatro años, vives en los estados, que el gobierno del gobierno del estado apoye con este apoyo, en los módulos del bienestar, puedes acudir con acta de nacimiento, legible, identificación oficial vigente, hablo de una INE, se habla de una INE, CUR, comprobante domicilio y un certificado de discapacidad, teléfono de contacto de casa o solicitante para que se comunique. Y ahí, ahí doy un dato parcial. También nos hemos encontrado, ustedes se habrán dado cuenta, que aquí las personas con discapacidad, como el certificado de discapacidad, tienen que pasar a una, a otro, un filtro, y deben de dárselo. Nos han comentado que en la Secretaría de Salud, ¿cuál es la Secretaría del que está ahí en? La Secretaría de Salud. De Salud, pero también la de Salud Jalisco, se tarda o no se los da, pero te acuerdas que hay uno donde veamos a una persona y nos dijo que la semana pasada que ha ido varias veces y no le han, no le han dado. Mire, hay, hay un problema, hay un problema en esto que dice mi compañero Julio, porque hasta los 64 años, porque a los 65 entran en el programa de López Obrador. Así es. Pero todos aquellos que no reciben la ayuda bipartita, o sea, la participación federal y estatal, la pierden a los 29 años y hasta los 65 vuelven a recibir, se quedan desprotegidos, se quedan esos, esos hogares lastimados y económicamente mal, como decía el doctor Francisco. Pero hay una situación que se debe de regular. No es posible que un médico de una institución que tenga una especialidad y dictamine a un paciente con un grado de discapacidad, tenga que recurrir al, al, al DIF, Jalisco. Al DIF, Jalisco. Donde tenemos médicos, las mayores médicos generales que no están bien preparados y son los que realmente determinan a quién se les da y a quién no. Eso, eso es una incongruencia, ¿no? Porque se supone que el especialista tiene la capacidad y el conocimiento más amplio para definir quién merece una, está, o sea, quién entra en el programa de discapacidad y quién no, ¿sí? Sí. Y desgraciadamente, el médico especialista incapacita, discapacita a la persona y da un certificado y va al DIF, al DIF, al DIF, y un médico general lo rechaza. O le dice que no, o venga después y eso, pero muchísimos casos, ¿eh? Nos han salido, muchísimos casos. Eso se podría solucionar de parte de la autoridad, homogenizando, ¿verdad? Categorizando en qué consiste una persona con discapacidad. Digo, de acuerdo a su distinta, distinta discapacidad. Sí, pero fíjate que ese concepto también habla de que en vez de apoyar a estos sectores o impulsarlos, se les da más, más obstáculos. Más obstáculos, no, pues es un ejemplo sencillo. Es que como calicienses hemos podido ver que el DIF se ha ido desdibujando lentamente, poco a poco, año a año, gradualmente, se ha ido perdiendo. Ha perdido su autonomía. Y ha perdido toda, toda la, 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 la habilidad de demostrarle a la población que ahí se le daba, este, inclusión a todos, se le daba atención al discapacitado, pero sin menoscabo de discriminación, sin, sin menospreciar, este, raza social, ¿verdad? Y, 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 o aspecto. Sí, porque acuérdense que los adultos, o las personas con discapacidad, tienen que ir, como no tienen seguro, no tienen otra forma de comprobar, porque nacieron así, o no, sus papás no tienen, al sistema de desarrollo integral familiar, que es el, lo que significa DIF, ¿no? Existe. Pregunto, pregunto, compañeros. Sí. ¿Ustedes creen que hay intervención del gobierno a esos niveles para estar negando las discapacidades a las personas? Yo creo que sí. Podría, podría pensarse algo así. Intervención para no, que no se haga nada. Sí, con sus médicos. Pues no es que, no es que intervengan, lo que pasa es que están cayendo en omisión. Exactamente. O sea, son apáticos. Pero también hay responsabilidad, ¿eh? No, si para ellos ya significa mucho pintar una rayita azul, ¿eh? O hacerle una bajadita a una banqueta. O hacerle a ram. Sí. Ya, ya es demasiado, pero, pero todo va sobre el negocio. Entonces, la bajadita vale mil pesos y la cobran en cuatro mil. Entonces, ese es el punto. La perspectiva de que el gobierno debe de ver que su presupuesto, ¿cómo puedo hacer que el presupuesto del gobierno rinda? Ah, bueno, pues lo invierto socialmente. Si las personas tienen más dinero, van a tener más dinero para la inversión interna. Y ahí, entonces, ese va a ir a los negocios, pero no, estos le dan vuelta por otro lado. ¿Por qué les pregunto esto? Sí. Porque el DIF, el DIF es estatal. Es correcto. Entonces, como el gobierno no participa en la, en su parte que le corresponde a los discapacitados, pudiera ser que hay participación más directa del gobierno del estado para discapacitar a menos personas, ¿no? Pudiera ser. Este, es una duda que se las dejo a ustedes, al pueblo. Yo, yo puedo pensar que a lo mejor hay mano, hay mano negra, ¿no? Sí. Yo coincido contigo. Bueno, una, primero, nosotros lo hemos visto con la iniciativa de gratuidad del transporte público, que hemos ido al Congreso, hemos hecho manifestaciones en el Congreso, hemos ido a Palacio de Gobierno, nos hemos hablado, ir a hablar, recolectamos firmas, y, y no, incluso, incluso desaparecieron el artículo 154, 158, que lo tengo en mi perfil, que habla de que el gobernador, con la nueva ley de movilidad, que el gobernador tenía la facultad de, de sentar de tarifas a estas, a estos grupos sociales, ahí hablamos de las personas con discapacidad o adultos mayores, podría sentarlos, ah, lo quitaron, ¿para qué? Para bloquear estas posibilidades de que llegue otro gobernador y con pensamientos para apoyar socialmente y no pudiera dificultarlo. Y también, pues, bueno, nos hemos visitado a, a los gobiernos, creo que un mes y medio, dos meses después de que presentamos al Congreso, nos hablaron, ya nos hablaron y dijeron, no, ya pasó la, la ley de movilidad, pues, ya, ya pasaron la iniciativa, sabemos que, que esto es una lucha a largo plazo, nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando por eso, pero nos damos cuenta que hay un gobierno que no apoya a los adultos mayores, ¿no? Ni personas con discapacidad. En efecto, el auditorio, las personas con discapacidad, los adultos mayores y los jóvenes que van hacia allá, pues, tenemos que enterarnos de qué, quién nos representa, si está apoyándonos como personas que somos, si tenemos el respeto que merecemos o no, y es así, pues, que sólo el pueblo podemos cambiar la autoridad a una que sí, que nos respete, que represente al pueblo y que sirva al pueblo, porque el presupuesto del pueblo, pues, es para el pueblo, no es para nadie más, para absolutamente nadie más. Hay un concepto, un presupuesto para salud y para todo eso, sí. Sí, es correcto, pero, pues, si vas a los centros de salud, a Meca, Magdalena, este, Lagos de Moreno, La Barca, Cocula, o sea, este, Autlán, pero nada más es darse una vueltita y van a ver cómo el sector salud está completamente descuidado, abandonado. Bueno, pero eso viene de muchos años, ¿no? Sí, ya tiene años, por supuesto, pero. Este gobierno, yo creo que sí es una parte herederos de los que estuvieron antes gobernando, ¿no? Porque están actuando igual, están abandonando el sector social, las, el sector salud, las, las previsiones, la educación, exactamente, la, los derechos humanos. O sea, que este gobierno, entonces, en Jalisco, lo que estamos identificando es que está haciendo lo que efectivamente el neoliberalismo hacía. Neoliberal, es decir. Desde el salinismo, que se encargó de la, de la, la mayor desproporción social, ¿verdad? El padre de la desigualdad social, el salinismo, pero esa actitud es la que en Jalisco todavía se sigue. Entonces, los jaliscienses necesitamos entender que quienes están en el gobierno están para servir a todos, no para servir a una gavilla, ¿verdad? Así es. Fíjate que en el caso de los, aquí se han hecho varias reformas. Se llama extinción de dominio. Recuerdo que cuando estaba Aristóteles, se extinguió el cistecosome totalmente, ¿para qué? Pues lo desmantelaron. Hay una receta neoliberal, precisamente como anteriormente, ¿para qué? Destruir las empresas estatales de transporte. Hablo del cistecosome y servicios y transportes, ¿para qué? Pues para dar concesiones después a transportistas y nació en el, en el 2000, precisamente, pues estos modelos que concesionaron líneas, porque antes, pues ¿qué les costaba? Si es un negocio y muchos de ellos le entran, pues claro que van a redictuarte. Ah, no, pero ellos prefirieron, ¿sabes qué? Te damos tanto, pero privatizadas para que nos beneficie a nosotros. Es una receta que se ha llevado totalmente neoliberal. Es más, tenía más atención social Aristóteles que este gobierno. Sí, 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 exactamente. Es la verdad. O por lo menos parecía, ¿no? Por lo menos a lo mejor parecía, ¿no? Por lo menos había el más acercamiento al pueblo. Bien, miren, yo como médico, a mí me gustaría que a quien le corresponda todas estas acciones realmente que se pongan a analizar, porque son personas que no pueden trabajar, son personas que no tienen una, la manera de hacer algo para el sostén de ellos mismos, ¿no? Incluso hay personas jóvenes que incluso podrían estudiar alguna carrera, a una, a la edad que tienen, donde pudieran, este, rehabilitarlos y ocupar un puesto en una oficina, pero desgraciadamente están olvidados. Hacemos una invitación a las personas que les corresponda esto, que sean más humanitarios, que hay que ponernos en el zapato de ellos y verán que, que sí se sufre, sí se navega y si se requiere esa ayuda, ¿sí? Sí. Es una invitación. Se tiene entendido que la alberca olímpica que está en el parque metropolitano es, es de la autoridad, entonces el 50% del tiempo de esa alberca bien pudiese ser utilizada para la inclusión de personas con discapacidad, porque no hay mejor rehabilitación física que la movilidad adentro del agua. Igual está la otra alberca olímpica que está. En la olímpica. Aquí en, en, en alcalde. Ah, también está, creo que hay una en. En el CODE. En la, en la. Y la de la UDG. Ah, y esa es otra, pero esa es de la universidad. A propuesto, la universidad, este, tenía programas, este, de los estudiantes para ir a detectar problemas de visión en los niños, en las escuelas, problemas auditivos, problemas nutricionales, y este, yo desconozco si realmente, este, bueno, en mi colonia, lo, lo, lo llevan, pero a mí me tocó ir a distintos lugares de la ciudad a hacer esa, esas anotaciones y, y este. Nosotros tenemos donadores, ¿no? Como asociación. Era, era una buena actitud de la universidad de Guadalajara. Incluso, incluso, incluso tenemos medallas de oro de personas con discapacidad. De de olimpiadas y de mundiales, de personas con ese tipo de discapacidad. O sea, sí se puede, pero todas esas personas requieren alimentación. Sí. Requieren recursos para moverse y requieren recursos quizá más que nosotros, ¿no? Y eso demuestra el coraje de las personas, la voluntad que tienen y, este, la gran determinación y el gobierno federal en esta administración ha tenido la mayor participación en apoyo, no nada más a la discapacidad, sino a, a otros tipos de deportes. Bueno, ¿verdad? Por eso, precisamente, que también ese nos da otro, otro dato, ¿eh? Lo voy a meter ahí. En la página de Facebook de nosotros, propusimos una encuesta que Andrés Manuel pide en el caso de privatizar, de comprar el banco Banamets. Ah. Sí, nos interesa, les, nos interesaría a participar, yo, pues, esa la, esa encuesta, la de la supimos, y bueno, ahí, hay que, hay que participar en esta encuesta y ver, ver ahí, pero ya las, las respuestas han sido muy favorables, mucha gente está diciendo que sí, precisamente, porque si nos hay, ¿en qué nos ayudaría este? Ustedes dirán, oye, pero es un tema ajeno a eso, ¿no? Porque imagínense que los negocios, todo el recurso que se, que, que se reparte por medio de las tarjetas, que ahorita el problema es también las sucursales, lo podríamos, si tuviéramos un banco como Banamex, que tiene muchísimas ciudades, municipios, colonias, zonas, sería mejor. No, por supuesto, que el Estado mexicano tenga su propio banco y una institución como Banamex, que lo fue, ¿verdad? Que también fue mexicano. Del gobierno. Así es. Es una gran ventaja, porque el gobierno, este gobierno, por lo menos, ¿verdad? El, el, el a favor de las personas, pues si tuviéramos nuestro propio banco, en este caso Banamex, pues estaríamos hablando de tasas para casa habitación, pues muy accesibles, yo diría que abajo del seis por ciento anual, ¿verdad? Mientras que los bancos, pues tienen tasas de catorce por ciento anual, y luego tienen las comisiones iniciales, que inclusive andan cobrando de lo que no te prestan, es decir, por ejemplo, un banco particular de saber de cuánto es la casa, ¿no? Pues este, ya terminada ya con todo, ¿cuánto cuesta? No, pues un millón de pesos, sí, pero yo nada más quiero quinientos mil. Ay, la comisión es sobre el millón. Oye, espérame, nada más estamos pidiendo quinientos mil. Ah, bueno, entonces, bajarían las tasas de interés para la adquisición de vivienda de interés social. No, para todo. Y para todo, para proyectos empresariales, pequeñas, medianas empresas, este, se impulsaría mejor el desarrollo. No, préstamos para una emergencia, para salud. Oye, Doc, otra cosa. Se llaman, se llaman, este, esas situaciones se llaman, este. Sí, emergencias. Oye, Doc, ¿cómo estás en San Martín, en San Martín Hidalgo, perdón? Mire, yo, yo, que vas ahí a seguir. Yo soy de San Martín Hidalgo. Es decir, eras director, o fuiste director, perdón. Sí, director de un hospital. ¿Cómo estuvieron allá las cosas en cuestión de salud? Hay personas con discapacidad, claro. En el municipio, en el censo que hubo en el 2020, el censo de población y vivienda, únicamente tenemos muchas personas sin vivienda, este, no ha habido programas en los comités municipales donde, donde hagan viviendas de interés, no de interés social. Se necesitan viviendas que se venden, que se les otorguen a los que no tienen dónde vivir a costo, sin hacer negocio con ellos, porque son gente que tienen sueldo. Correcto. Un sueldo, los sueldos normales, sueldos básicos de, de obreros, de agricultores, ¿no? No, no son gente de dinero. Ok. Eh, viéndolo de discapacidad, eh, en el censo que del 2020, tenemos mil cien personas discapacitadas, con discapacidad en el poblado de San Martín Hidalgo. Bastantes. ¿Cuántas reciben, eh, ayuda del gobierno? El 60 por ciento, solamente falta, bueno, 30 por ciento. Y ahí, ahí tenemos algo, algo, algo diferente. Se ve, pues, que en las, en las grandes ciudades, la mayoría son hombres, los que tienen discapacidad y, y realmente, eh, secundaria a un accidente automotriz o algo relacionado con el trabajo, ¿no? Y curiosamente, allá tenemos el 55 por ciento de mujeres con discapacidad, en San Martín Hidalgo, y el 45 por ciento de varones. Correcto. ¿Sí? Y las discapacidades, pues, son las variantes que ya habíamos hablado, ¿verdad? Eh, discapacidad motriz, visual, auditiva, eh, de comunicación, de, de aprendizaje, y, y tenemos esa cantidad. Lógicamente, tenemos más personas, pero que no han sido todavía bien clasificadas, ni aceptadas en el programa de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque parece que tenemos, eh, médicos en los centros, en los centros de salud, o en las, en las unidades médicas del seguro social, que no les preocupa, no les preocupan esas personas, cuando lo único que deben de hacer es hacerles una hoja medicina del trabajo, que los valore el especialista y determine si esa persona requiere una discapacidad, un, una discapacidad para que adquiera un dinerito para vivir, para comer. Correcto. Este, es, es inhumanos. No, y, y, todas esas personas. Y las discapacidades hasta son lógicas, o sea, hablo de que si le, eh, usa silla de ruedas, y porque le falla, le, eh, le falta una pierna, una extremidad, como dicen ustedes, pues claro, es una persona con discapacidad, un brazo, una mano, eh, o tiene problemas, eh, de, a oído, o sea, y lo vemos hasta como cuando los servidores del transporte te dicen, ay, traiga su, trae su tarjeta de discapacidad, no puede pasar, porque no tengo comprobado que sea discapacitado. Oye, te ven en silla de ruedas, te ven que te falta un, y no te dejan pasar. Nosotros hemos ido a la Ciudad de México, te acuerdas, ¿no? Y tú, eh, hasta teníamos, te acuerdas. No vimos a unos policías. Ah, cargando la silla de ruedas. Cargando a la persona, con toda la silla desde 20 metros abajo del metro. Subir los pisos, ¿no? Sí. Y nos, a que nos dijeron, ¿sabes? Oye, les podemos tomar una foto para que, eh, se vea de ese, no, no nos tomen foto porque no, no lo tenemos permitido, ¿no? Eh, pero, oye, nos llamó la atención eso, ¿no? Nos llamó la atención. Sí, pues pasaron por un lado de nosotros. Ahí. Pues miren, este, estamos tratando un tema muy importante, y, y más importante es para las personas que sufren una discapacidad, ¿no? Estamos uniendo, necesitamos hacer, eh, un, un grupo, un, una fuerza. No hay. Para que seamos, seamos escuchados. Sí. Nosotros, somos, 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 somos los orientadores, pero los que van a hacer la fuerza son los mismos discapacitados. La familia de ellos. Y la subfamilia. Realmente los invitamos para que acudan con nosotros. Ah, invítalos al módulo, Doc. Háblenle el anuncio. Los invitamos, tenemos un módulo, y vamos a trabajar esa, esa iniciativa, porque es muy importante, porque merecen, merecen ser atendidos como tal, y merecen una ayuda, venga de quien venga, ¿sí? Es correcto. Me refiero, si le pertenece una parte al gobierno estatal, que la aporte, ¿sí? Porque tiene, tiene para hacerlo. Sí. Y, y el gobierno federal, no tenemos ningún problema, creo yo, para que aporte lo que le corresponde. Así es. Tiene apartado el recurso. Vamos a unirnos. Nos invitamos a nuestro módulo para que nos juntemos y hagamos un bloque, un bloque de, de resistencia, un bloque de reclamo, y un bloque de atención, ¿sí? No, y la discapacidad todavía va más lejos, doctor, de la deficiencia física o de los sentidos, que también es el problema en el corazón. Bueno, ¿cuál, cuál problema de corazón? Bueno, estoy hablando de las mamás que les faltan sus hijos desaparecidos. Ese es un problema de discapacidad. O sea, si no logramos entender que una mamá no está completa porque no está su hijo, entonces no vamos a lograr entender qué es una problemática social, que es estar discapacitado. Una mamá no está al 100% cuando, este, pues no sabe qué pasó, o papá, ¿verdad?, con su hijo y en qué situación, o qué sucedió, y bueno, pues este, abrimos este, el esfuerzo de nosotros para que estas personas también estén en, en este, en este esfuerzo, apoyarlas, de que sigamos adelante, de que lleguemos al sueño, donde tengamos una fiscalía que tiene una sala donde recibe, atiende, y le da seguimiento a cada uno de los papás, resuelve, integra y le da respuesta, cuáles fueron las situaciones, por qué sucedió, en qué condiciones, y qué es lo que hay que hacer, y qué maniobras, además, se están haciendo para evitar a que eso vuelva a suceder a otros jóvenes, o a otros niños, o adultos. Sí, fíjate que yo quiero mencionar, así es, bueno, primero mencionar que precisamente nosotros creemos que esta iniciativa, el gobierno, necesitamos actuar y crear un cambio real, palpable, debemos esforzarnos por idear, implementar políticas, cosas que estos señores no están haciendo, programas efectivos, como es el programa de ayuda a las personas con discapacidad, que mejoren su vida precisamente, que les permitan participar plenamente en la sociedad, nosotros en el módulo estamos, vamos a implementar una petición, una hoja, para que pidan cada, y hacérsela llegar al gobierno federal, a raíz de eso, que están abandonados, porque acuérdense que pues, mientras no digamos nada, no nos quejemos, estos señores de, el gobernador, porque está habiendo unas noticias que va, que no le alcanza el dinero, y que va a querer pedir otro recurso, pues, mientras la gente que pagamos impuesto, que tenemos familiares con discapacidad, o que sufrieron una discapacidad, pues no son atendidos, con sus propios impuestos, o con los propios, entonces que nosotros vamos a hacer una campaña para recolectar firmas, de una petición para llevárselas al gobierno federal, en ese dato, pues bueno, vamos a hacer, vamos a seguir en el módulo, los días viernes, a partir de las 10 de la mañana, y también en nuestra página web, está para, hay un link para anotarse a la Secretaría de Bienestar, y participar, a ver si en alguien de otros estados, que no se hubiera anotado, pues se puede anotar, y también para checar, en el caso de Jalisco, acuérdense que si no hacemos presión, pues estos señores nunca nos van a acercar. Voy a tratar, yo voy a tratar, tratar de, de tener un acercamiento con todas las personas discapacitadas de mi municipio, para que formemos un grupo, sí, y podamos exigir sus derechos, los invito para que se integren en el mismo grupo donde, donde estaré yo al frente, y poder lograr lo que no tienen, sí, sabemos que muchos necesitan sillas de ruedas, y sobre todo recursos, si no tienen la ayuda del gobierno, porque no hay el recurso monetario, vamos a hacerlo. Ayudarles a tenerlo, sí, porque es un derecho ya. Y lo estamos, lo vamos a, vamos a integrarlos a, al grupo acá de nosotros. De Jalisco, sí. De Jalisco, a nivel nacional. Para que logremos eso, sí, vamos a, a echarle todo. Ya se va a acabar el programa, un minuto para cerrar, doctor. Bien, pues comentarle a las personas, a los jaliscienses, que como mexicanos tenemos la esperanza de que tengamos un gobierno aquí en Jalisco, que voltea a ver a todas las personas, que le abone a fortalecer el tejido social, que se dé cuenta el gobierno de que hay muchas medidas, como la de tomar agua, ¿verdad? Que previene muchas cosas, como la diabetes y la obesidad, el sobrepeso, y que, este, estas, pues van a prevenir problemas de rodilla, problemas de, este, que, que, que te llevan a una discapacidad, a perder una extremidad. Entonces, todo empieza, es una hilación de situaciones, de, de, de medidas preventivas, de argumentos, pero que los invitamos a la autoridad para que tengan un poco más de sensibilidad y estén más en contacto con los ciudadanos. Y, bueno, pues ya para terminar, les repito los requisitos, si tienes 0, 64 años, vives en algún estado de los módulos, acude a tu módulo de bienestar con los siguientes documentos, acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, CUR, comprobante de domicilio, certificado de discapacidad, teléfono, contacto, y también, si en el caso que la persona no pueda valerse por su mismo, por sí anotar, un auxiliar, hablo de jóvenes que a lo mejor tienen discapacidad, pueden anotar a sus papás, a sus, algún hermano mayor, para hacer este trámite. Y, bueno, pues nos despedimos, y ahí seguimos, ¿no? Saludos, doctor Rigo, doctor Francisco, un gusto trabajar. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.